Despertar y recordar lo que anoche viví Los pasos tan sensual que hiciste para mí Quiero que bailes esta noche para mí Por favor déjate tocar Déjame el número guardado por ahí Que te quiero volver a ubicar Oh, la, 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 eh Oh, la, la Oh, la, 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 eh Oh, la, la, la Mírala Como ella camina del lado Me tiene hipnotizado Por el barrio anda mucho alocado detrás de ti y ya Dime lo que tú quieras que yo te lo daré Una estrella y yo la dibujaré Yo no prometo cosas que yo no cumpliré Pero sí que te prometo que tú serás mi mujer María Qué final María Qué rica María 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 Qué final María 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 Qué rica María Quiero que bailes esta noche para mí Por favor déjame el número guardado por ahí Que te quiero volver a ubicar Despertar y recordar lo que no te viví Quiero que bailes esta noche para mí Por favor déjate tocar Déjame el número claro por ahí Que te quiero volver a ubicar Despertar y recordar lo que no te viví Los pasos tan sensuales que hiciste para mí Ya no quiero nada más lo sé Desde que te conocí mujer Ese baile que me dedicaste Fue el secreto para enamorarme No tengo de mate ni de pensarte Tu baile mágico consigo atraparme Esa noche fría en aquel lugar No tenía nada pensado pero fue especial Quiero que bailes esta noche para mí Por favor déjate tocar Déjame el número claro por ahí Que te quiero volver a ubicar María Qué final María 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 María